¡Suscríbete! Porque me soren cash, 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 cash. Ando forrado en cash, 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 cash. Mucha mami, mucho cash, 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 cash. Botando pila de cash, demasiado cash. Ella quiere que yo le meta, que le suene mi trompeta. Ponte activo, enseñame una t***. Dale pa' ya que no fuíme cheguetas. Muevelo mami, de arriba abajo. Mueve esa chapa, no es que relajo. A tu novio mandalo pa' el carajo. Y disfruta lo que el pequeño te trajo. Porque me soren cash, 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 cash. Ando forrado en cash, 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 cash. Mucha mami, mucho cash, 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 cash. Botando pila de cash, demasiado cash. Y tráeme a tu amiga también, pa' pasarla muy bien. Pa' que vean como huelan los billetes. Mucho dinero. Mucho dinero. Machuca, 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 machuca. Machuca, 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 machuca. Machuca, 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 machuca. Machuca, 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 machuca. Soy el sueño de un par de envidiosos. Ellos sufren con lo que yo gozo. Hacen comentarios venenosos. Por eso en la noche a su jeva me gozo. Ella me llama porque quiere efectivo. Ella sabe que yo soy para contigo. Que si salgo a gata no me mido. Que tengo lo mío y a nadie le pido. Porque me sobra el cash, 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 cash. Ando forrado en cash, 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 cash. Mucha mami, mucho cash, 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 cash. Botando pila de cash. Demasiado cash. Y tráeme a tu amiga también. Pa' pasarla muy bien. Pa' que vean como huelan los billetes. Y tráeme a tu amiga también. Pa' pasarla muy bien. Pa' que vean como huelan los billetes. Mucho dinero. Matuca, 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 Matuca. Matuca, 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 Matuca. Matuca, 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 Matuca. Mucho dinero. Mucho dinero. Yeah. Llegó en la parra. Chimbala de este lado. Bondi va. La oficina secreta. Big Green. Draco. Ya hicimos. Felizando, bro. Planet Record. New Star. Viva.